¡También hacemos entrega de un trofeo para la sección Arriba Guadaluzo! Bien, hacemos entrega también del reconocimiento de su respectivo trofeo a la sección 189 de Puerto Escondido pero seguimos al secretario general, amigo Gustavo ¡Arriba, Juan Respondido! Y la sección 127 de Pinoteca Nacional, su servidor, lo llevamos el trofeo también ¡Gracias a todos ustedes! Bien, aquí la compañera Xochitl va a hacer unas palabras Compañeros, buenas tardes Es bueno que se encuentran aquí con nosotros ¿Cómo se escucharon? Mucho, mucho ¿Quieres un trofeo? ¡Sí! ¿Se vuelve a la sección? ¡Sí! ¡Oh, yeah! Bueno, estos trofeos vienen dirigidos para nosotros de parte del capital, federal, diputados de Gran Carlos Carabia Tamaño, pero justo a punto lo que se llevo para todos los amigos calentinos Bien, agradecemos el patrocinio, me quedaron escuchar al compañero de Puerto Escondido, especialmente al compañero de Huatulco Bueno, ok compañeros, buenas tardes a todos ustedes Pues agradecer a la sección 127 de Pinoteca Nacional por la organización de esta convivencia Creo que el objetivo, el día de hoy se cumplió Los objetivos que se trazaron, como todos los trabajadores telefonistas Desde que iniciamos el cuarto escondido, continuamos en Bahía de Huatulco Y que el día de hoy se está cumpliendo en Santiago Pinoteca Nacional De verdad, felicidades a todos y a cada uno de nosotros como trabajadores A nuestras familias, a nuestros amigos, a todos nuestros conocidos que estén aquí Y felicidades, agradecerles, felicitarles por todo el trabajo de cada uno de nosotros Un aplauso para todos ustedes, compañeros Bien, tengo las palabras del compañero Rafael Silgarcía de Huatulco Bien, compañeros, buenas tardes Primero que nada, felicitemos a la organización de la sección 127 de Pinoteca Fueron muy buenos anfitriones Un aplauso para ellos, por favor En la próxima organización, haciendo presencia aquí Me pidió el secretario general, dejándolo encarecidamente Que una disculpa no pido venir Pero aquí estamos nosotros como discusión En este apoyo, como siempre se ha hecho, ¿no? Y esperemos que no sea el último, pero primero El último fue hace cinco años, creo, seis años Bien, gracias compañeros, representantes de Puerto Escondido de Huatulco Seguimos con la crea de reconocimientos Doña Sol No, cada año 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 Seguimos con la crea de reconocimiento Y mientras nos informa a la sección 169 de Puerto Escondido Para, por haber obtenido el tercer lugar de fútbol para los niños ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 El siguiente reconocimiento se otorga la sección 127 del Minutero Nacional por obtener el segundo lugar de un buen para mí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de la sesión 127 en coordinación con el sinicato y teléfonos de México damos el reconocimiento a la compañera de Sofía Martínez Díaz por su participación en el evento de Juntos como representante de la sesión de la sesión de la sesión de México y el coordinador de México bien para cerrar con los reconocimientos también como representante del Estado Social aquí en el tema nacional comparte la representación de esta sesión también el reconocimiento para la compañera Soledad Vivi López una apuesta fuerte por favor un fuerte aplauso para todos ustedes que presentan únicamente quiero agradecer a todos los compañeros de la sesión 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 por la confianza que pusieron en nosotros como dominé para que este evento fuera posible por la colaboración y la ayuda de mis compañeros y ellos de la sesión de la sesión de la sesión y el apoyo sobre todo con el comité yo le agradezco a mi sola participación que me dio el día de poder ser el poder de la sesión de la sesión ex diputada yo espero que no se repita únicamente por algunas ocasiones a por lo tanto se hagan tanta diferencia y hasta que lleguen las experiencias no nada más que me da esa silla porque realmente aquí los que estamos todos destacando y estamos aquí es por esta razón y la verdad yo creo que todos estamos por la camiseta muy puesta y muy a gusto muy bien pasándose la sesión bien mis compañeros que no están presentes igual yo les agradezco el apoyo que no están presentes y a ustedes me agradezco la posibilidad de ser el tiempo que han dedicado a este evento la participación la alegría que transmite la convivencia y el compartir con ustedes su saludo para mí es algo muy importante la amistad que pueda generar un mundo para mí es algo muy valioso y yo les agradezco con todo corazón que ustedes hayan estado conmigo muchas gracias y un gusto rector bien compañeros bienestar social de teléfonos de México y el sindicato de electronistas de la República Mexicana por mi concurso nos sentimos altamente nos gratulamos al estar acompañados de estas zonas en este acto es tan singular importancia como es este evento deportivo esta convivencia de la familia de la zona de la costa o adulto de todos los compañeros de por lo escondido y pinotepa nacional espero que los hayan disfrutado su estancia en este pinotepa en esta bella ciudad de pinotepa aunque ahorita nos llevamos a peña y lo bache que es que es que es que es que es la familia de la familia de la familia eso no lo sube acá eso no lo sube acá a partir de este año ella está como bien asociada del personal de la familia y yo estoy en el personal de la familia apoyando y organizamos este evento en el trabajo y gracias a él como secretario general que nos ha apoyado el este evento porque pues yo siento que a él también le gusta mucho el deporte y yo creo que esto vamos a seguir comentando y tener o sea que cada día lo vayamos haciendo mejor muchísimas gracias por su presencia a todos ustedes y me es me agradecerles que me mandaron unas medallas de bienestar social y se las voy a apoyar a cada uno de ustedes porque si me alcanza para todos porque porque todos participamos tanto los trabajadores como sus familiares tanto los más pequeñitos eh para que no estén así lo vamos a poner a que no un comentario para que así les de los entregamos la compañera yo sí espero que pasen por su reconocimiento por favor sí de cómo con su participación como representante de bienestar social de la sección 179 de la sección ¡Bravo! ¡Bravo! Bien compañeros disfruten su estancia y continuamos porque esto apenas comienza va a venir el hindú bien compañeros gracias a todos ustedes sigan disfrutando de este programa después de entrega de reconocimientos de las palabras de los compañeros representantes eh del Estado Social y de la Tepa Nacional lo vamos a dejar en buenas manos con la buena música compañero y amigo Proila Barrios y el amigo José Luis García nos van a ir a alejar con la música arriba la trova la música de la región y otros géneros para bailar y para disfrutar en esta bonita convivencia que sigasela pasando bien disfruten de este evento para ustedes gracias 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 gracias